El jefe me va a matar. El jefe me va a matar. El jefe me va a matar. ¿Dónde está? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué piensas? ¡Hey! ¡He just took my clothes! ¿Por qué las mujeres hacen este drama para todo? Hola, esto es Nigel Por favor, estoy viajando en los Estados Unidos de América Es mi, ya nutcase Pinché un poco de vestido de tu amigo, Tyler Dixon Incluso hay una escid marca Qué fantástica noticia Espera hasta que Mrs. Thornhill le diga sobre esto Oh, ella estará contenta ¡Punch! ¡Gracias!